Hay tantas cosas de lo que hacemos nosotros que me emocionan, me estimulan, me desafían, pero hay una que reúne para mí todo lo que es acción, lo que creemos que es nuestra marca, la mesa de relaciones laborales, y cómo acción en esos temas tiene una mirada propia, una co-creación entre presidentes de sindicatos y gerentes de empresas a construir juntos. Bueno, yo creo que para mí un gran hito fue el comenzar a hacerme cargo del programa Más Diversidad, fuimos de alguna forma referentes en un tema. La entrega de un proyecto de energías interactivas que desarrollamos con los chicos de sexto básico de la Escuela de Canela Baja, y ver el fruto que eso tiene realmente a mí me maravilla. En abril del 2016 fue la primera sesión del Comité de Empresas de Territorio, donde se mostró lo que acción le puede otorgar a las empresas, que es un contenido fresco, distinto, y sobre todo recalco el nivel del diálogo que se dio. El encuentro de diálogos sostenibles, el hecho de tener que sentarse en la mesa con tantas otras organizaciones, fue una tarea súper compleja, pero me permitió a mí y Acción comenzar a ver otras formas de trabajar, principalmente en el encuentro de agosto, cuando trabajáis mucho bajo presión durante mucho rato, y se te desploma todo, y después gracias al equipo multidisciplinario que se armó, logramos sacar todo eso a flote, y al culminar, en el fondo, cuando veí una gigantografía en el metro, que se ilumina, o cuando veía a toda la gente que participa en el mismo encuentro, eso quiere decir que en el fondo hicimos la pega bien. En Acción Empresas siempre hay momentos personales, hay momentos muy emocionantes en los cuales uno puede demostrar muchas cosas. En lo personal tiene que ver con el encuentro anual de socios, tuvimos el juego, todos sacamos, así en una jerga muy coloquial, el lobo de Wall Street, que todos llevamos dentro. Fue muy divertido. Yo creo que eso marcó un poco mi querer hacer más cosas dentro de la organización. Lo que ha sido cambiar el test de niveles de RCE. Por primera vez vamos a poder conocer muy bien a nuestras empresas socias, que al final es por qué vivimos en el fondo. Yo creo que no alcanzamos a darnos cuenta de todo el valor que hay en esta red. Con nosotros trabajan 650.000 colaboradores. En cada empresa hay un mundo entero por descubrir. Inspiración, amistad, motivación, crecimiento, desafío, aceptar, aprendizaje, adaptación. Que los sueños se hagan realidad. No hay experiencia humana más grande que esa.